No quiero lunas pintadas de azul, no me hacen falta cuando estoy contigo No quiero un yate ni una vida común, no me hacen falta cuando estoy contigo Ni quiero un mundo en el que hagas falta tú, no me hacen falta cuando estoy contigo Ni un premio Nobel que encienda mi luz No me hace falta cuando estoy contigo Si no tengo tus besos, ni tu cariño, ¿pa' qué quiero el cielo? Si no estás a mi lado, no me sirve el mundo entero Y lo que quiero simplemente es verte Y quiero tan solo un pedacito de tu corazón Ser la melodía que canta tu voz Todo lo que soy, todo lo que tengo Lo entrego para que te quedes siempre Y tengo el corazón soñando con quererte Mis ojos que se mueren por volver a ver A verte y que me entregues tu cariño No quiero estar de Armanio Cartier No me hacen falta cuando estoy contigo Ni que me lleven al jardín del Edeo No me hace falta cuando estoy contigo Si no tengo tus besos, ni tu cariño, ¿pa' qué quiero el cielo? ¿Pa' qué quiero el cielo? Si no estás a mi lado, no me sirve el mundo entero Y lo que quiero simplemente es verte Y quiero tan solo un pedacito de tu corazón Ser la melodía que canta tu voz Todo lo que soy, todo lo que tengo Lo entrego para que te quedes siempre Si tengo el corazón soñando con quererte Mis ojos que se mueren por volver a ver A verte y que me entregues tu cariño Que me entregues tu cariño Y quiero tan solo un pedacito de tu corazón Ser la melodía que canta tu voz Todo lo que soy, todo lo que tengo Lo entrego para que me quedes siempre Si tengo el corazón soñando con quererte Mis ojos que se mueren por volver a ver A verte y que me entregues tu cariño Que me entregues tu cariño Tu cariño ¡Suscríbete!